Ya nos acompaña el día de hoy Emiliano Álvarez López, él es diputado federal, ¿eh? Electo, ¿ya? ¿Cuándo van a tomar la foto y cuándo toman protesta? Señor diputado, muy bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, Juan Carlos, Rafa, un saludo a todo tu auditorio. Ya hicimos algunos trámites en esta semana, nos fuimos a tomar la foto, nos acreditamos, el día sábado ya tenemos la sesión de instalación y el día primero de septiembre ya empieza la legislatura en trabajos. Oye, ¿cuáles van a ser las prioridades de ustedes como grupo parlamentario, nuevo grupo parlamentario en Cámara de Diputados Federal Morena? ¿Cómo los llaman? ¿Morena o los morenos? Pues somos diputados de Morena. Los morenos, entonces. Somos los morenos en algunos y las morenas también. Oye, ¿cuál va a ser la agenda que van a plantear ustedes? ¿Cuáles son las banderas que están tomando y las prioridades que van a dar en cuanto a los temas de importancia nacional? Bueno, hay varios temas que tenemos en la agenda. Estamos basándonos mucho en el combate a la corrupción. Ya mencionabas tú, hoy en tu programa hemos escuchado por lo menos dos casos graves de corrupción. La austeridad republicana también es una de las banderas que tenemos en Morena. Queremos poner el ejemplo. Ya nosotros, como bancada, los diputados federales, los diputados locales, los jefes delegacionales y los presidentes municipales de Morena, vamos a donar el 50% de nuestro sueldo. Ya es un acuerdo. Pero luego... Pero ¿a quién lo van a donar? No voy a ser a López Obrador, ¿eh? A López Obrador, a Martí Batres. Porque eso sí recogen con cuchara grande, ¿eh? No, pues acuérdate, Eduardo, cuando Morena era asociación política le dieron 22 millones de pesos en un año a López Obrador para sus viajes. Pues nada más. Bueno, pero nada de eso se ha podido comprobar. Vamos a contribuir con el partido. Vamos a contribuir a la educación porque lo que vamos a hacer es un fondo para la educación donde en las delegaciones donde está gobernando Morena vamos a abrir algunas universidades para que los estudiantes puedan acceder ahí, los estudiantes rechazados de las universidades públicas y puedan estudiar ahí, en estas universidades que vamos a abrir. Pues realmente es loable, pero muchas veces la sociedad lo primero que piensa es pues están bajando el sueldo porque van a jalar de otro lado. Uñas, ¿pa' qué te quiero, no? Tú, como joven, porque realmente tienes 32 años, eres joven con respecto a mi caso, ¿no? Pues te doblo la edad. Pero, ¿qué visión tienes con respecto a... Decía Juárez, y lo ha dicho mucho Andrés Manuel López Obrador, la justa medianía, que hay que vivir austeramente y servir a la nación con todo lo que uno tiene. ¿Qué visión tienes tú con respecto a ganar dinero? Por ejemplo, llegas a la Cámara de Diputados, te dan un sueldo, con eso te conformas, o el sueldo meramente es algo significativo y la intención es servir a la patria. La intención es servir a la patria. Lo dices bien, Eduardo, somos una generación que Morena nos ha dado la oportunidad de estar representando a la nación. El diputado más joven de la legislatura esta, que vamos a entrar a la 63, va a estar en Morena. Yo soy después del diputado Guillermo, el más joven, él es plurinominal. Yo gané en votación aquí en el Distrito Federal. O sea, tú fuiste a pelearla. Fuimos a pelear, fuimos a pelear el voto, lo ganamos por la confianza de la ciudadanía. Pero en tu pregunta anterior, pues, nos lastima mucho esto que oímos diario en las noticias, a los jóvenes, ¿no? La corrupción, los moches, estos casos tan extremos que hemos vivido, y por supuesto que no queremos caer en eso. O sea, tú te comprometes a que no vas a meter la mano donde no debes. No, 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 no. Vamos a actuar con rectitud. Vamos a responderle al pueblo de México. Yo tengo unos electores con los que me comprometí en campaña. Una de las propuestas que yo decía era bajarme el sueldo, pero lo más importante es caminar con rectitud en esta vida. Entonces, de nada sirve. ¿Sientes que los sueldos que están cobrando los legisladores son excesivos? Sí, claro. No solamente los sueldos, sobre todo los bonos y todas estas prebendas que nos vamos enterando, y sobre todo los moches. Eso es algo que debemos de combatir. Que andan buscando bajar recursos para los municipios. Se ponen el corazón por delante, se tientan el alma, y entonces consiguen la lana, y cuando la consiguen, resulta que ellos llevan mochada por bajar los recursos. ¿Tú sientes que en esta bancada de Morena se va a buscar que no se realicen ese tipo de trapacerías? Por supuesto, estamos pugnando porque esos recursos que se les asignan a cada diputado federal, para que ellos a su vez los distribuyan, pues se quiten porque son actos de corrupción. No es que se le esté dando al diputado para que aplique el presupuesto en algunas acciones u obras en su distrito o en su circunscripción. Realmente se le dan para que él pueda ir a cabildear a los municipios, a los estados, y después obtener un beneficio de ese presupuesto que se le está bajando. ¿Tú crees en el quehacer político, en toda la extensión de la palabra del ser político, del hombre político, de acordar, de llegar a consensos, acuerdos con las demás fuerzas, como para llegar a un bien común? Es decir, sacar adelante a los mexicanos y a México de la situación en que se encuentra? Para eso existe, Morena, Eduardo, para... En ese término y con lo que me estás diciendo, ¿tú estarías dispuesto a acordar con las otras fuerzas políticas, inclusive con el PRD, para obtener buenas normas, buenas leyes, que nos permitan avanzar? Mira, nosotros vamos a hacer varios planteamientos a la nación, siempre de la mano del pueblo, con buenas iniciativas, y si en el camino se quieren sumar a nuestras iniciativas algunas otras fuerzas, pues son bienvenidas. Pero no siempre uno tiene la verdad absoluta, cada quien tiene una verdad a medias, las minorías también tienen derecho a su verdad. Morena, PRD, el mismo PAN, son minorías en todos los congresos, inclusive a nivel nacional. La única manera de obtener leyes justas va a ser teniendo el consenso de la mayoría. ¿Tú estarías dispuesto a sumarte a las otras mayorías para lograr obtener una ley justa? Nosotros nos vamos a sumar a lo que el pueblo de México nos mande. Nuestra alianza principal no va a estar adentro, el Congreso va a estar afuera. Y si la gente nos demanda una buena iniciativa, que tenemos que impulsarla desde la Cámara, lo vamos a hacer, nuestra principal alianza es con el pueblo de México. Pues bien, muy bien, Emiliano Álvarez Pérez. Ojalá que las cosas se hagan y que se hagan bien en la Cámara de Diputados. Me gustaría invitarte en otra ocasión para que platiquemos más a fondo sobre lo que traes. Desafortunadamente el tiempo nos come. Pero te agradezco mucho el que me hayas acompañado en esta mesa de trabajo. Al contrario, Eduardo, te agradezco la invitación y cuando haya necesidad aquí estamos.